Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. Espero que estén muy bien y así como yo, estén ansiosos de escuchar el nuevo cuento que escogí con mucho cariño para ustedes. El libro se llama Una historia de dos bestias, escrita y dibujada por Fiona Roberton. Una historia de dos bestias, parte 1. La extraña bestia. Iba de vuelta a mi casa, desde la de la abuela a través del profundo y oscuro bosque, cuando vi una pequeña y extraña bestia. Estaba colgado de un árbol y lloriqueaba tristemente. Fip, zip. Así que decidí salvarlo. Te voy a llamar Fang, le dije, y lo envolví para calentarlo en mi bufanda. Y le llevé a salvo a casa. Le di un maravilloso baño, le puse un gorro y un jersey nuevos preciosos. También le puse un cuenco de frescas y deliciosas nueces. Le hice una casa muy bonita y le dejé al señor Rex para jugar con él. Le llevé muchas veces a dar paseos para que estuviera en forma y sano. Y se lo enseñé a todos mis amigos y les gustó casi tantísimos como a mí. Pero por alguna extraña razón, la pequeña bestia no parecía muy contenta. De hecho, miraba bastante acalorado. Espero que no esté enfermo, pensé. Y abrí la ventana para que le diera el fresco. Pero entonces algo terrible pasó. Se quitó su ropa y saltó por la ventana. ¡Fan! Y corrió tan rápido como pudo de vuelta al oscuro y profundo bosque. Yo quería salir a buscarle, pero mamá tenía otros planes. La cena. ¡Mmm! Yummy. El baño. ¡Rrrr! A la cama. ¡Rrrr! No podía dormir. Echaba de menos a la pequeña bestia y me preguntaba si lo volvería a ver de nuevo. Y entonces, una pequeña y peluda sombra apareció a los pies de mi cama. La pequeña y extraña bestia había vuelto. Parecía bastante contento de verme. Y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, él no era tan extraño después de todo. Me pregunto, ¿por qué volvió? Una historia de dos bestias. Parte 2. La terrible bestia. Yo estaba colgado de mi árbol favorito, cantándole feliz a los pajarillos cuando... Sufrió una emboscada por una bestia terrible. ¡Ey! ¡Ruff! Ella me gruñó y me ató y me llevó a su guarida secreta. Me dejó asquerosamente limpio y me vistió con un gorro jersey ridículos. E intentó que tomara comida para ardillas. Me metió en una pequeña caja donde no podía hacer nada y no me podía colgar de ningún sitio. Me hizo andar hacia atrás, hacia adelante y de nuevo marcha atrás sin ninguna razón aparente. También me mostró a una manada de bestias salvajes que eran igual de terribles que ella. Ya había tenido suficiente y de un astuto plan y lo puse en acción. A más B igual libertad. Libre de nuevo. ¡Yujú! Corrí de nuevo al bosque profundo y oscuro antes de que la terrible bestia pudiera atraparme. Estaba tranquilo en el oscuro y profundo bosque, tal vez demasiado tranquilo y también un poco mojado. Con el tiempo así estaría bien un gorro calientito. Volví para colarme de nuevo y recuperarlo protegido por la oscuridad. La terrible bestia me estaba esperando. Parecía bastante contenta de verme. Y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, ella no era tan terrible después de todo. Y bueno amiguitos, espero les haya gustado el cuento de hoy. Y si fue así, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal Imagiland Kids. Los espero pronto con otro hermoso cuento. ¡Adiós!